hola qué tal amigos de youtube aquí estamos hoy con un nuevo vídeo que vamos a ir viendo estando viendo una página muy 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 buena que encontramos que esta será la próxima páginas vamos a ir a google vamos a escribirlo la tengo vamos a escribirlo entramos al doble escribimos mono monos animes y monos chinos monos chinos como la lente no la patraca esto es monos chinos vamos a abrirla para que vean vean estas esta página de la próxima página que sucederán y mente si nos fijamos bien todo el tema y la personalidad y la parte de abajo en los comentarios es idéntica anime y que me parece que puede hacer que esta pena sea del mismo desarrollador de la anterior página aquí la teníamos abierta por lo que mostrarle para que lo buscarán mira tenemos la emisión igual que la otra la podemos dar a la opción donde dice emisión y aquí podemos ver los animes que tengan emisión también vamos a seguir podemos ver ya los animes que estén saliendo inmediatamente la forma de reproducir vídeo e idéntica a las otras vamos a ir viendo aquí tenemos a los anime aquí no nos va mostrando los animes más importantes más que se ven y por orden y allá tenemos vamos a seguir mira tenemos a one piece el capítulo más adelantado que ha salido tenemos la opción anterior y después anterior y siguiente tenemos varias opciones y no 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 ve en la primera opción seguimos la segunda sin relación de la tercera o sino la cuarta tenemos varias opciones y aquí abajo podemos comentar igual que el otro esta será la próxima y la mejor página que sustituirá a anime y te ya que la bloquearon lo que yo no tengo una sospecha es que esta página pueda ser del mismo desarrollador porque tiene un estilo ha aparecido a la página de anime y te aquí vamos a buscar a boruto para que vean en el buscador todo es muy fácil de usar aquí te podemos ver la lista aquí nos dará los otros las otras opciones y el capítulo más adelantado no dice que de qué tipo de acción comedia o cualquier cosa ya saben amigos de youtube si le gusta el vídeo suscríbase activa la campanita